El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional constituye la Carta Guía de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi para los próximos cinco años de gestión institucional. Tiene como base cuatro lineamientos estratégicos. Aseguramiento de la calidad, crecimiento institucional, generación del conocimiento y desarrollo de la comunidad. La Universidad Politécnica Estatal del Carchi, a través de su oferta académica, conformada por nueve carreras de pergrado, tres centros de apoyo académico y cinco programas de posgrado, así como de sus proyectos de investigación y vinculación, ha logrado proponer soluciones innovadoras a los problemas actuales y contribuir en la disminución de la brecha socioeconómica de la provincia y de la región. En esta perspectiva, me place presentar el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional PEDI-UPEC 2021-2025, que se constituye en el instrumento orientador que describe los objetivos, estrategias y proyectos que, alineados con las actividades sustanciales de la universidad, permitirán alcanzar la visión trazada y dirigirá, con pasos firmes, el camino hacia la transformación y fortalecimiento de nuestra universidad. El PEDI está conformado por las siguientes secciones, reseña histórica institucional, contextualización internacional, regional y universitaria, así como el marco legal que sustenta este ejercicio. El proceso metodológico de construcción, diagnóstico interno y externo, exponiendo los retos que afrontamos como universidad. El análisis de las potencialidades, oportunidades y posibles problemáticas. El direccionamiento estratégico en el que se detalla sus elementos orientadores. Y, por último, el diseño organizacional y de sistemas que amplían la información de este proceso planificador. El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional marca una nueva ruta. La respuesta de cómo transformamos el mundo y, por supuesto, desde las funciones sustantivas. En este caso, desde la docencia, estamos hablando de lo que es el refuerzo de la calidad en la educación, el seguimiento académico, la ampliación de la oferta educativa de grado y de posgrado. En un corto tiempo, ojalá empecemos a incursionar en la educación técnica y tecnológica que tanto a falta nos hace. La participación de los estudiantes como entes activos a través de bienestar universitario, la generación de nuevos clubes y, lo más importante, una formación humanística integral que tiene que ver con la implementación de los centros de formación optativa. Todo esto confluye a la mejora de la calidad de la educación, sin olvidarnos, por supuesto, de la capacidad del talento humano, la formación permanente de nuestros compañeros docentes. La función de investigación de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi presenta las condiciones ideales para su potencialización. Siendo así, el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2021-2025, estructurado de manera conjunta con los aportes de los diferentes actores de la sociedad, busca consolidar un sistema armónico que permita cumplir con los diferentes estándares establecidos por los organismos de control de la educación superior. Estrategias como la ampliación del uso del conocimiento, la búsqueda continua en la mejora de los resultados y productos de la investigación, desarrollo e innovación, la adopción de mecanismos que permitan o propicien la participación de la comunidad universitaria, la anexión a redes de investigación, la implementación de laboratorios de investigación, la creación de nuevos observatorios, son algunas de las estrategias planteadas que permiten formalizar la acción y la importancia del alma mater carchense en la búsqueda de soluciones para el contexto social. La función de vinculación con la sociedad muestra importantes avances en términos de programas emblemáticos que se han mantenido en el tiempo y que favorecen la participación de estudiantes, profesores con altos números de beneficiarios. Se destaca la presencia de los programas de vinculación en sectores rurales para el fortalecimiento de capacidades y el mejoramiento de las operaciones de las asociaciones emprendedoras y empresas de diversos sectores, considerando la posibilidad de expandir estas áreas por medio del trabajo permanente en el tiempo. Las acciones de seguimiento a graduados y el contacto directo para procesos de educación continua y aquellos que favorecen la mejora de la oferta académica, así como también el desarrollo de prácticas pre-profesionales y la inclusión de resultados de experiencias de vinculación en procesos de docencia como fuentes de aprendizaje y conocimiento del entorno de influencia de la universidad y la operatividad del centro de emprendimiento. Ahora la pregunta es cómo vamos a transformar. El PERI nos marca esa ruta. Pensamos en una universidad sustentable. Por lo tanto, uno de los ejes transversales fundamentales es mirar a 2030 los ODS, desde el ahora, desde el presente hacia un futuro, un futuro nuevo, un futuro diferente. Marcamos la diferencia porque la UPEC llegó para quedarse y para soñar y crecer y mirar mucho más alto. No cabe duda de que este marco orientador, construido con el aporte de representantes de las empresas, cámaras, gobiernos seccionales, sociedad civil y todos y cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria que guiará a lo largo de la actual administración las decisiones y el quehacer académico y administrativo de la Universidad Politécnica Estatal del Carche. En congruencia con los principios de sustentabilidad, incidirá en mejores días para la sociedad. UPEC. Educamos para transformar el mundo.